Poco a poco la nueva normalidad va llegando a nuestras vidas y los espectáculos se están reactivando. Los autocinemas regresaron pero no solo para presentar películas, sino para recibir estando peros y comediantes. Fueron 342 automóviles y aunque hubo risas en cada auto, se demostraban con el claxon. A la entrada las medidas de sanidad se llevaron a cabo. Se tomó la temperatura, se solicitaba cubrebocas y dispensaba gel antibacterial. Creo que es una manera de adaptarse a la nueva normalidad sin dejar de vivir nuestras vidas. Creo que también es una oportunidad de darle a los comediantes una plataforma nueva y es una manera en la que podemos mantener la sana distancia y seguir manteniendo el entretenimiento. Edgar Pineda y Germán Gallar fueron los encargados de abrir el show. Es muy raro porque nosotros como comediantes lo que queremos saber si nos está yendo bien o mal, si está gustando nuestro material en la retroalimentación del público, entonces al no ver las caras, al no escuchar risas, no sabemos realmente qué es lo que está pasando con ellos, pero pues hay que adaptarnos, ¿no? Para Germán Gallar no es la primera vez que se presenta en esta modalidad de autocinema. Por lo menos aquí dejan que la banda pite, porque en Ciudad de México una vez también abrió un show y como era como en la mera ciudad, no dejan que piten porque ayuntamiento los cierra, entonces no había como respuesta del público, ¿sabes? Les decían prendan las luces de sus carros y entonces pues a veces se reían unos y a veces se reían otros y entonces veías dos, tres luces que se prendían nada más. El show inició y se disfrutó tanto que ya entrados en confianza hubo quien se quitó hasta los zapatos. Considerado como uno de los mejores estandoperos de México, Carlos Vallarta hizo reír por más de hora y media a los tapatíos. No es lo óptimo, ¿no? Para el show de stand-up por lo menos, pero prefiero mil veces que se haga ese formato a que no se practique stand-up por un año, la verdad. Carlos planea más comedia, pero no la ha podido probar. Desafortunadamente no hemos podido probar más material, porque no tenemos dónde, existen muy pocos foros abiertos ahorita con público en vivo, separado, entonces lo que hemos escrito hemos podido probarlo en nuevo, en una menor medida como se podía hacer antes. Vallarta ya lanzó su show en Estados Unidos y nos comparte su experiencia. Estamos trabajando con el show de stand-up en español y la audiencia ya ha reaccionado chido, la mayoría son mexicanos que van al show. Kevin Casillas, Azteca Espectáculos.